Hola amigos, hoy vamos a hablar de Petra, esa ciudad que sale en Indiana Jones, por ejemplo, en la última cruzada, que está en Jordania, que es una de las siete maravillas de la humanidad, esa ciudad preciosa. ¿Por qué? He visto en National Geographic que dicen que el 85% de esta ciudad todavía está enterrada, así que vamos a verlo un poquito. Hasta el momento sólo se ha descubierto un 15% de esta ciudad perdida, que en su día era un próspero centro de comercio. Excavada bajo una montaña de arenisca por los navateos entre los siglos 3 a.C. y 2 d.C., fue probablemente un templo. 2 d.C. Esta ciudad permaneció vacía durante siglos, hasta que en el siglo XIX un viajero europeo se disfrazó de beduino y se infiltró en este misterioso emplazamiento. En 1985 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y en 2007 fue declarado una de las siete maravillas del mundo. Patrimonio de los durante generaciones puesto que se pensaba que guardaba un gran tesoro y por eso en su interior se pueden ver marcas de balas de hecho de esto se hace eco la película de Indiana Jones y la última cruzada donde Indiana y sus amigos van a buscar el santo grial los navateos controlaban una vasta extensión en oriente medio hasta que fueron absorbidos por el imperio romano cuando roma tomó el control de petra en el siglo 2 su importancia en el comercio internacional fue desapareciendo poco a poco la decadencia de la ciudad continuó durante siglos algo a lo que contribuyó pues varios terremotos que hubo y la mayor importancia de comercio en las rutas magníficas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha parecido esta historia? La verdad es que si Petra, ese 15% que vemos es ya espectacular, qué misterios habrá en ese otro 85% que todavía no sabemos cómo es. O sea, yo la verdad es que estoy intrigado para que lo descubran ya y verlo. ¿Vosotros también o no? Os da igual. Pero bueno, a mí me encantaría ver lo que hay ahí. ¿Vosotros qué opináis? Déjame en los comentarios. ¿Qué creéis que nos podemos encontrar ahí abajo? Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!